Pará, quiero que veas este vídeo hasta el final, porque lo que te va a mostrar este vídeo es que toda la casta política es igual. No importa si son radicales, peronistas, del pro, todos iguales. Hay una casta política que es la misma, aunque levanten banderas diferentes. Que se cagan en el pueblo, que destruyen las instituciones, que se burlan sistemáticamente de la democracia argentina. No importa si son radicales, peronistas, no importa nada de eso. Porque mientras una parte, la gilada de la sociedad, se pelea con los choriplaneros, los globoludos, estos hijos de puta se te cagan de risa. Entre ríos, la nueva Colombia. Entre la merca y el poder. En Paraná hay un rumor que viene desde hace mucho tiempo. La relación de la droga con el municipio de Paraná habría comenzado en el año 2007, con la llegada del peronista José Carlos Ache. Los rumores comienzan cuando Ache divide el municipio en cuatro unidades para manejar Paraná. Según fuentes municipales, el entonces intendente pone a varios narcos de Paraná y a sus familiares a trabajar en las unidades municipales. Ese sería el inicio de la droga en el Palacio Municipal de Paraná. Varios son los trabajadores municipales que hasta el día de hoy aseguran que el negocio que alguna vez comenzó con Ache, Blanca Osuna, lo siguió. Claro que la intendente acá se asoció al hijo de Sergio Urribarri, el ex gobernador de Entre Ríos, Mauro Urribarri. Quien tenía conexiones con la barra del Club Patronato, manejada por el narco Petaco Barrientos, hoy detenido. Primer cargamento de droga grande en un camión municipal fue en el último año de la gestión de Blanca Osuna, en el año 2014. Se descubrieron 400 kilogramos de marihuana en poder de un empleado municipal. Ya en ese momento se utilizaban los camiones municipales para el traslado de drogas. En el año 2015 encuentran más droga en calle Churruarín, al final de la planta asfáltica. También en el año 2015, en la calle Alemanes del Volga, se secuestran 1700 kilogramos de marihuana y se detiene a un empleado municipal. La llegada de Barisco. La historia de Barisco con el narcotráfico tiene dos paralelas. La relación entre Barisco y el Taviseli comenzó allá por el año 2011, cuando Barisco se candidateó como intendente y perdió. En ese momento utilizó a Celis y a su movimiento vecinal del oeste, trabajando para los radicales Fabián Roge Latilio Benedetti. Según fuentes, Celis puso más plata en el 2011 para todo el radicalismo que en el año 2015. Pero ¿cómo entra Celis a la campaña del 2015? En el año 2015 vuelven a llamar a Celis y hacen un acuerdo político. Aunque el narco nunca tuvo un cargo político, le fueron a pedir que manejara la seccionales séptima, octava, novena y décima. Como si se tratara de un chasco. El concejal Pablo Hernández, hoy detenido, es un ludópata. Un tipo con una adicción terrible al juego. Un día, le empezó a pedir dinero al narco Taviseli. Fue tanto el dinero pedido que no se lo pudo pagar. Celis se puso nervioso y Hernández buscó un acuerdo. Le ofreció contratos en el municipio para la gente de Celis y de ahí cobrarse la deuda. Según fuentes, Barisco a esto lo sabía. Hernández le comenta el acuerdo y Barisco acepta. Se habrían llevado a cabo más de 50 contratos. Personas que cobraban por no trabajar. Las tarjetas de débito las tenía Celis en su poder. Tarjetas que fueron secuestradas por la policía. En dos años, Celis se llevó del municipio de Paraná 6 millones de pesos en contratos. La otra historia, la venta de droga. En el año 2015, Sergio Barisco le pidió a un amigo de la infancia, Omar Hernández, que se encargue del proyecto de seguridad. Claro, Barisco había algo que no sabía. Que Omar Hernández detestaba a los narcotraficantes y en esa no entraba. Fuimos los primeros en hablar con Omar Hernández y esto nos decía. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Mi nombre es Omar Hernández Hernández. Yo soy ciudadano de acá en la ciudad de Paraná. Soy especialista en el área de seguridad, oficial del Cuerpo Profesional de Seguridad de Ejército. Y especializado en seguridad urbana. Por lo cual he trabajado en base a estos conocimientos para Sergio Barisco, con quien nos conocemos desde la primaria. Para esto hice un proyecto tomando lo mejor de lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana que hay en Querétaro, México. La de Madrid, la de Chicago, Illinois y la de Curitiba. Donde fui personalmente para traer lo mejor de esto y tratar de adecuarla a nosotros. También lo se ve a Sergio en su momento en un vehículo junto con otros profesionales del tema. Un licenciado en seguridad, Carlitos Tortur. Para que conozca cómo funcionaba una Secretaría de Seguridad. Lo que pretendía yo y lo que pretendíamos mi grupo de profesionales era que le salga costo cero al municipio. Que sea un proyecto autosustentable. Y por otro lado dejar, con total certeza lo digo a Paraná, en un lapso de cuatro años, como la ciudad más segura de la provincia. Bueno, pues esto no ocurrió. Te aclaro, el proyecto lo tengo yo. El proyecto se lo mostré en su momento a Sergio. Lo vio también Lucía, su hija. Y nunca fue necesario dárselo porque según las palabras de Sergio y según en todas las reuniones que participamos, bueno, iba a estar a cargo yo de la ejecución. Luego nos encontramos en diciembre del 2015 con que el señor Barisco había designado a otra persona para el puesto. Si hay algo que no voy a ceder jamás es a la lucha contra el narcotráfico. Luego me fue aclarado por algunos allegados al señor Barisco que precisamente ese fue el motivo por el cual yo quedo fuera de la consideración del Ejecutivo. Puesto que evidentemente hubiese sido malo para las relaciones que tenía en ese momento y los tiene todavía la gente de Celis con el municipio. Mirá, yo lo conozco bastante a Sergio y siempre lo consideré, creo que yo te lo comenté, una persona muy inteligente. Pero creo que en esta ocasión y en esta campaña puntualmente en el 2015 se mezcló con las personas equivocadas. Y evidentemente prefirió serle útil y conveniente a los intereses de la persona que evidentemente, y por lo que el mismo juez dice y las investigaciones realizadas, lo favoreció en su campaña que priorizar lo mejor para la ciudad. En dos años y medio la Secretaría de Seguridad no ha hecho absolutamente nada. Pero no solo eso, sino que en el primer año y medio, esto es como que te pasen por los ojos dos elefantes y no te des cuenta. El secretario de Seguridad designado por él y amigo de Celis y la subsecretaria hoy detenida, nunca se enteraron que estaban siendo distribuidas en la ciudad, en los camiones del municipio, droga. Acá entra la papa. Al darse cuenta que Omar Hernández no iba a transar con los narcos, lo hacen a un costado y la ponen a Bordeira y al comisario Frank. A dos meses de haber asumido, Bordeira comienza a tener tensiones con Sergio Varisco. Entonces Griselda Bordeira se junta con Celis y le pide al narco que haga de intermediario para que Varisco le pague lo adeudado. Como Celis no se mete, Bordeira le ofrece otro negocio. Celis se encargaba de bajar la droga a Paraná. Bordeira se hacía cargo de distribuirla y venderla. El comisario Frank, de la Seguridad. Para que nadie se meta en el recorrido de los camiones municipales con droga. Según testigos, Frank puso a tres hombres de investigaciones para que acompañen a los camiones. El director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Savioni, se encargaba de los movimientos de camiones. Griselda Bordeira se comunicaba constantemente con él. Para el juez Ríos, todos estos formaron una asociación ilícita. ¿Y cuándo explota todo? Cuando Griselda, la gorda Bordeira, lo traicionó a Celis y lo hace meter preso. Con la detención de Celis, ella ganaba el ascenso y quedaba bien con sus superiores de la policía. Ahora pasemos en limpio. Un narcotraficante que todo el mundo en Paraná sabía que era narcotraficante porque el Tavizeli nunca ocultó a lo que se dedicaba. Fue buscado por un grupo de radicales para que apoyen en las elecciones con su agrupación vecinal del oeste. ¿Y por qué lo buscaron? Porque el Tavizeli podía hacerlos entrar, hacerles ganar en lugares donde el radicalismo nunca había ganado en Paraná. La primera vez que la Unión Cívica Radical gana en esos lugares fue en el año 2015, gracias a la ayuda del Tavizeli. El Tavizeli reconoce que puso 5 millones para la campaña al intendente del radical Sergio Fausto Barisco. A cambio de esto, el intendente le dejaba poner a muchos de sus hombres la estructura narco dentro del municipio. Pero más precisamente en la unidad 2. En esa unidad funciona limpieza y barrido y otras cosas más. Otro dato, el padrastro de Celis trabajaba en la unidad 2. Pero Barisco va a los medios nacionales y se hace el pelotudo. Los ladrillos de cocaína. Luciana Lemos es la mujer del Tavizeli. Está con prisión domiciliaria. Declaró dos veces ante el juez federal Leandro Ríos en una indagatoria que se llevó adelante el 22 de junio. Y hace unos días realizó una ampliación. La mujer dijo que en abril entregó en la municipalidad de Paraná 6 kilos de cocaína. Relató que fue directo a la oficina de Griselda Bordeira. Bordeira bajó a la oficina de Pablo Hernández, concejal de Cambiemos, y salieron todos. Eran 6 kilos de cocaína, lo que iba ese día en mi mochila. Y se los dejé a Bordeira y me fui. Declaró. En una ampliación que hizo Lemos ante el juez Ríos detalló cómo se dividía ese cargamento. Uno era para Emanuel Gainza. Otro para Pablo Hernández. Dos para Bordeira y dos para Barisco. La policía federal secuestró el 3 de mayo pasado en un allanamiento en la casa de Lemos. Más de 3 kilos de cocaína y dos cuadernos con anotaciones en las que figuraban los nombres de Barisco, Bordeira, Hernández y otros dirigentes de Cambiemos, como el vicepresidente del Consejo Deliberante Emanuel Gainza, cuyo domicilio allanó la policía federal al igual que su oficina y la sede del PRO. Como buen radical, Barisco tiene su diario de Irigoyen. Hoy Barisco se pasa sus días rodeado por un círculo muy cerrado. Su amante Claudia Acevedo, su hija Lucía Barisco y dos o tres funcionarios más, está deprimido, solo y tiene miedo. Su círculo trata de ocultarle la realidad. Su hija Lucía, según fuentes del Palacio Municipal, le ocultó la primera notificación del juez. También su secretario privado Ricardo Gutiérrez hizo lo mismo. Cuando llegó la tercera notificación, Barisco no supo qué hacer. Lucía Barisco ahora está pisando fuerte dentro del municipio, ya que su padre casi no va al Palacio Municipal, y si va, lo hace por la tarde, para no cruzarse con los empleados. Lucía está bien rodeada. Llenó toda su área y otras con sus amistades. Todas las amigas de la Luchi casi no se encargan de trabajar para el municipio, sino que usan ese tiempo para hacer tareas de trolls en las redes sociales, y desprestigiar a todo aquel que opine sobre el intendente. El final de Barisco, preso o muerto. Muchos de sus funcionarios lo tildan de cadáver político, y afirman que Barisco no vuelve a ganar una elección en su vida. El intendente ya le advirtió a su círculo íntimo que no piense renunciar, que de la única forma que deje el cargo es preso o muerto. Él sabe que estas son sus últimas horas. La Unión Cívica Radical ya lo desafilió a él y a Pablo Hernández. En tanto, cambiemos, le inicia un tribunal de ética. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue tajante. Si no te haces a un lado, nos corremos nosotros. El intendente radical dice que no tiene miedo y que es inocente. Pero si es inocente, ¿por qué se está apurando a firmar decretos a lo loco para salvar a toda la cúpula radical? La siguiente foto pertenece a un decreto que Barisco sacó el mismo día en que fue a declarar ante el juez Leandro Ríos. Barisco sabe que puede dejar el cargo de intendente en cualquier momento, pero antes que eso pase, el intendente busca salvar a su tropa. Esto deja algo en claro. Barisco les está asegurando el futuro a los radicales viejos. El intendente le está regalando categorías, director, subdirector, jefe de departamento, dejando a toda la cúpula radical a cargo del municipio y así obstaculizar a su futuro sucesor. Esto es una jugada desesperada de un hombre desesperado que sabe que está hasta las manos. Gainza, el hombrecito con cara de bueno que destruyó el PRO en Paraná. Emanuel Gainza era el nene mimado de Barisco. El intendente lo cuidaba porque Gainza tenía contacto directo con los funcionarios nacionales. A Gainza no lo quiere nadie dentro del PRO en Entre Ríos, ya que hace unos años traicionó a sus propios compañeros. También dejó una mala imagen en el gobierno de Jorge Macri. En Paraná, Gainza maneja la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Paraná, más conocida como la SRI. La SRI está dirigida por Estela Boykens, una mujer que si le preguntan por qué está en ese lugar, difícilmente sepa explicarlo. Ella está y punto. Estela hizo de suegra de Emanuel Gainza. La SRI nunca existió en la Municipalidad de Paraná. Fue creada por esta gestión exclusivamente para colocar allí a los amigos del PRO que tanto pusieron para que el polémico Sergio Fausto Barisco fuera intendente. La SRI es un rejunte de muchachitos amigos de Emanuel. Es un organismo que le sale muy caro a todos los paranaenses, no solo por los sueldos de sus principales funcionarios, sino además porque cada vez que organiza algún acontecimiento en el que tenga injerencia, los gastos son de una gran envergadura. El presupuesto de la SRI supera largamente a los de otras áreas con mayor importancia e incidencia en la vida de los paranaenses. Etienot, una visa en peligro. Hace dos años que la viceintendente Josefina Etienot viene denunciando los manejos e irregularidades de Gainza y Barisco, pero nadie del gobierno nacional la escuchó. Fue tratada de loca, de kirchnerista, de querer destruir Cambiemos en Entre Ríos. Ahora, con el diario del lunes, hasta el ministro Figerio se arrepiente de no haberle hecho caso. ¿Qué está pasando en Perraná? ¿Qué pregunta? Paraná está mostrando algo que estaba dentro suyo hace mucho tiempo. De lo que hoy vemos que muchos estaban quizás hasta enterados, qué sé yo, como una forma de construir el poder, sin valores, como una forma también de sostenerlo. Y bueno, lo que está ocurriendo es que los órganos de la democracia están funcionando, el poder judicial está funcionando. Y a vos remarcó en la ciudad, sobre todo como la loca, la loca del HCD. Estabas denunciando a tus mismos compañeros de partido. Y en este contexto de estos años, a medida que iban pasando las cosas, nosotros íbamos poniendo, hablo nosotros porque hablo con mi equipo, que ha bancado también todo esto, que lo hemos hecho juntos, poniendo límites y mostrando siempre la lupa de lo que parecía correcto e incorrecto. Y como respuesta a esto, lamentablemente teníamos un secretario de medios, que hoy está detenido por obstaculizar dos causas judiciales, por la justicia provincial, que durante dos años se ha dedicado a hacer una campaña constante, sí, agraviándome de manera esto de desacreditar al testigo, ¿no? Y que terminó, y que por ahí uno no puede demostrar, ¿no? Todo este destrato constante, desde ridícula, loca, hasta que irrumpieron en el Consejo Deliberante del 11, en la sesión del 11. Y ahí quedaron filmados todas estas cuestiones y de ahí yo radico una renuncia penal, no solamente por, primero, por impedir el normal funcionamiento de un órgano de democracia, y segundo, por todos los agravios que yo recibí como mujer. Y es la causa por la que hoy está detenido, pero esencialmente porque destruyó toda la información que había en su celular, la borró, y por esta obstaculización el fiscal pidió que se lo detuviera. Ahora bien, la gente que está del otro lado dice, esto son lo mismo. Es entendible. Eso te jode. Yo creo que pagué con fuego tratar de diferenciarme y por momentos hasta quedé pateando un córner como sola. Sí es cierto que yo voy a contrapelo de la grieta, yo distingo a las personas entre si son honestas o no, a mí me molesta mucho la hipocresía, pero esencialmente hay una diferencia muy grande que es la legalidad. Y desde ese lugar el narcotráfico era un eje de campaña de lo que se iba a combatir. Es una bandera inclaudicable y si es de los propios, es de los ajenos, es de estado de sospecha que ya lo dijo la ministra de seguridad en quien respaldo esto, el que está dentro del marco del narcotráfico y fuera de la legalidad va a pagarla porque no puede ser avalado por la bandera de Cambiemos. Esta es la historia de los tipos que se quisieron hacer los Pablos Escobar y fueron un grupo de inútiles. Los paranaenses no votaron a Sergio Barisco para que se meta en la merca. Votaron para que saque toda la porquería de la gestión anterior. Hoy Paraná da asco. Invito a toda la gente que no es de Paraná que vayan a Paraná y vean. En Paraná tenés que ir con el auto en el hombro para no hacerlo mierda de la cantidad de baches que hay. En Paraná cada dos por tres no hay agua. Paraná viene siendo destruida desde hace años por los peronistas y ahora por los radicales. Barisco es un pobre reventado que quedó con la cabeza mal después de haber matado a su amante cuando salió de un telo. Barisco no está en condiciones de dirigir un municipio un municipio que está atestado de gente. Tiene más de ocho mil empleados del municipio de Paraná. Efectivamente como dicen los ministros de Barisco a sus espaldas. Sergio es un cadáver político. Sergio tiene que dar un paso al costado someterse a la justicia como cualquier hijo de vecino y dejar de ensuciar la gestión de Cambiemos él y su gente. Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos y parece un pueblo del lejano oeste. Es una vergüenza Paraná. Barisco renuncia renuncia o si no sabes qué matate porque sos una vergüenza sos una vergüenza para un partido que tiene entre sus cuadros más grandes a un hombre como el doctor Arturo Humberto Ilia y no te quieras hacer el Ilia en los programas nacionales diciendo que sos austero. Vos lo que sos es un enfermo que no cuida ni su propia imagen porque Ilia era un hombre austero pero a Ilia no lo iba a saber nunca sucio. Te faltan todos los dientes Barisco andás con la bragueta abierta andás con el cinto desabrochado con el saco sucio eso no es austero eso da imagen de roñoso y no vengas a decir que sos austero cuando fuentes de la policía federal a los periodistas nos informan que te sacaron más de 300 mil dólares de tu casa mentiles a los giles que te siguen das pena y das asco por haberte burlado de la esperanza de miles de paranaenses Barisco vos sabés y muchos sabemos que vas a terminar en cana si no te matás antes porque sos tan cagón que sos capaz de pegarte un corchazo eso